Gracias por ver el video. Él nació en Tacisco, Santa Rosa, el 10 de septiembre de 1904. Sus padres fueron Don Mariano Arevalo Bonilla y Doña Elena Bermejo de Paz. Realizó estudios en la ciudad natal. Luego continuó en la Escuela Normal Central en 1911 a 1912. En el Colegio Domingo Sabio, él siguió sus estudios en el año de 1913. Luego prosiguió a la Escuela Primaria Anexa del Instituto Nacional Central para Varones en 1916 a 1917. Donde debido al terremoto, tuvo que terminar sus estudios en Chiquimulía. También dice que en el año de 1922 obtuvo el título de maestro de instrucción primaria. Pero en 1927, en el gobierno del presidente Lázaro Chacón, le otorga una beca para que él saliera del país y pudiera seguir sus estudios superiores en Buenos Aires, Argentina. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En 1931, se graduó de profesor en Enseñanza Secundaria en Filosofía y Ciencias de la Educación. Y en 1934, obtuvo el título superior de doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Laburó también como maestro de grado en Escuelas Primarias de la Norma Central para Varones en 1923. Fue director departamental de Escuintla en 1924. Jefe del almacén escolar en la capital en 1924. inspector al gobierno general del Instituto Centroamericano para Varones en Jalapa en 1925. En donde además sirvió las cátedras de Geografía e Historia en Castellano. También dice que laboró durante el gobierno de Ubico en el Ministerio de Educación. En 1937, volvió a Argentina para dar clases en la Universidad de Tucumán. Se le convoca para que se integre a movimientos que se daban en el país antes de la Revolución. Y regresó a la nación en septiembre de 1994. En su gobierno. En las elecciones de 1994, considerada por los historiadores como las primeras elecciones transparentes de Guatemala. Arevalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la presidencia de la República en el 15 de marzo de 1945. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la Revolución, se produjo cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Su filosofía de un socialismo espiritual, también conocida como arevalismo, fue contrario a esa estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional con los gobiernos de la época. El gobierno de Arevalo compró el periódico Nuestro Diario de Federico Hernández de León para contrarrestar la prensa negativa que en ese tiempo se le hacía. Pretendía que el periódico publicara editoriales de unos artículos partidistas, escritos por altos funcionarios públicos. Y ese fue el gobierno que él obtuvo. Ahora mi compañero Winston le seguirá hablando sobre lo que él hizo más. Anteriormente hablamos de quién es el presidente de Guatemala, Juan José Arevalo Bermejo. Y en esta ocasión también vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas que él permitió en su gobierno. Esto lo vamos a tomar como si fuese un aspecto positivo y un aspecto negativo. En el gobierno de este presidente surge el código de trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido ahora como ELICS, la Guardería de Infantiles, el Ministerio de Economía, Trabajo y Previsión Social, la Junta Monetaria, la Supremacía de Bancos, Banco de Guatemala. También se crean diversos centros de enseñanza tipo Federación, la Ley de Escalafón para el Magisterio Nacional, la Facultad de Humanidades, el Instituto de Antropología e Historia, el cual fue creado en 1946. También se dio la creación del Departamento de Educación Rural. También se dio un incremento en la cultura en todos los niveles educativos. La editorial del Ministerio de Educación facilitó las impresiones de libros. Muy bien, en aspectos negativos, en el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo, el único inconveniente que se puede tomar muy en claro es el experimento que hizo Estados Unidos con los guatemaltecos. Entre 1946 y 1948. Una comisión que investigó este asunto nos dice que los experimentos eran médicos llevados a cabo por científicos estadounidenses. La cantidad de personas utilizados en estos experimentos fueron de 5.000 personas. El científico Stephen Hauser nos dice que los muertos, la cantidad de 83 personas, no se sabe realmente si están ligadas directa o indirectamente. Más de 5.500 personas participaron en estos experimentos. Por decirlo así, el primer grupo fueron sometidos a estudios de diagnóstico y está el otro grupo a los que recibieron inoculación intencionada con los patógenos. Más de 1.300 individuos fueron expuestos a enfermedades venéreas por contacto directo o inoculación. De estos, menos de 700 recibieron algún tipo de tratamiento, según los más de 125.000 documentos analizados por la comisión. Stephen Hauser explica que el objetivo principal del dicho experimento de inoculación con la gonorrea era probar la eficacia de una variedad de medidas profílicas, incluyendo varias lesiones químicas, así como la penicilina por vía oral. Esta presentación es del presidente de Guatemala, Juan José Árabalo Bermejo. Fue hecha por Luis Samayoa.